Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de ir a la información de los negocios, las finanzas y la economía con Juan Musi. Permítanos cuidar su patrimonio en estrategias de Cibanco por Somoza Musi. Hola Alejandro, muy buenas noches. Pues como te comentaba ayer, hoy el tema seguramente sería hablar de la decisión de política monetaria de Banco de México. Y te comento que sucedió lo que anticipábamos. No hay movimientos en la tasa de interés. La tasa de referencia se queda en 4.25. Deja abierta la puerta a más alzas en el año. Eso era lo interesante de la Junta de hoy, leer el comunicado. Evidentemente vuelve a mostrar preocupación por el contexto global. La economía global evidentemente tiene riesgos, está creciendo menos, son constantes las revisiones hacia abajo de los crecimientos económicos. Y esto lo apunta de nuevo en su comunicado, Banco de México. Otro tema que apunta en su comunicado es la preocupación sobre la inflación, este efecto que el tipo de cambio tiene sobre algunas materias primas y algunos productos. Y que desde luego puede generar inflación en los siguientes meses. Pero bueno, pues deja abierta la puerta. Evidentemente tendrá que evaluar también qué va a ser la Reserva Federal en los siguientes meses. Ellos todavía tienen tres reuniones más de aquí a diciembre, aunque prácticamente todos pensamos que la Fed no va a actuar hasta el mes de diciembre. Dicho esto, el mercado hoy se comportó de manera favorable. Los mercados bursátiles volvieron a subir. Hoy una declaración del primer ministro de Arabia Saudita en torno a que pudiera haber un acuerdo en el tema petróleo en una reunión informal en Algeria en las próximas semanas. Motivó a un alza en los precios internacionales de la mezcla mexicana y del West Texas, desde luego. Esto provocó la apreciación del peso frente al dólar. Hoy por momentos estuvo incluso por debajo de 18.20. El cierre lo tuvimos cerca de 18.21. Y bueno, pues la verdad es que todo esto va a estar dando de qué hablar. Tanto el tema de las tasas de interés a futuro, los precios del petróleo. Yo no sería tan optimista en torno a la reunión de la OPEP, pues porque creo que ya en muchas ocasiones han tratado de lograr acuerdos y no lo han logrado. El tema es muy complejo, hay temas políticos y temas entre países, sobre todo en el Medio Oriente, que están mucho más complicados que simplemente poner acuerdos. Ya lo estaremos comentando. Gracias y muy buenas noches. Para invertir en estrategias de Cibanco por Somoza Musi, llame al 1100 1586.